Buenos días, visionarios, visionarias, bienvenidos a finalizar esta semana con nosotros en un día tan especial como el de hoy en que se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, que en donde todos tenemos que recordar esos deberes y también esos derechos que tenemos frente a lo que en el día a día enfrentamos. Y bueno, para hablar del Día de los Derechos Humanos y para hablar mucho más en concreto de la situación de las mujeres en medio de estos derechos que todos tenemos, hemos invitado esta mañana a Bernarda Ordóñez, la Secretaria de Derechos Humanos del Gobierno Nacional. Bernarda, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, a mí es un gusto poder compartir con usted en este programa, felicitaciones. Para mí este día es muy importante para la Secretaría de Derechos Humanos, sobre todo para hablar de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres del Ecuador y de las acciones que hemos emprendido en la Secretaría de Derechos Humanos. Una de ellas, la más importante, tener un presupuesto suficiente de 24 millones de dólares para trabajar la prevención de todas las formas de violencia. Ese es un dato muy importante porque lo último que se hizo debido a la crisis pandémica y todo, se cortó el presupuesto dedicado a la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes y de las mujeres y teníamos menos de un millón de dólares. Exactamente, el presupuesto para la prevención de la violencia ha sido muy disminuido en el último tiempo. También la Secretaría de Derechos Humanos es una institución relativamente nueva. De ahí que la principal acción que nosotros hicimos y la principal gestión fue tener primero los recursos suficientes para trabajar hasta el año 2025. Y Janet, estos 24 millones son únicas y exclusivamente para trabajar la prevención de la violencia en dos proyectos emblemáticos que nosotros los estamos trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos, que son primero los Centros Violeta, un espacio de articulación de varias funciones del Estado con la sociedad civil, con las mujeres. Tenemos ya un centro que fue trabajado con la Alcaldía de Guayaquil, quienes nos dieron el espacio. Tenemos un convenio suscrito ya con Ambato, otro con Cuenca, incluso Galápagos también nos estamos yendo hasta las islas, pues justamente para trabajar la prevención de la violencia de una manera integral. Y el otro proyecto emblemático consiste justamente en la educación, en trabajar en la política pública de prevención del abuso sexual en las aulas educativas, en la sensibilización de mayas, con docentes, con profesores, porque la educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Yo quisiera dar una corta explicación de por qué nos estamos enfocando en el tema de mujeres en un día en donde se habla de los derechos humanos. Y en un país en donde lamentablemente hay muchísimos derechos que se violan todos los días. Hemos visto en días pasados la lamentable y triste situación de ver a pacientes de enfermedades catastróficas que tienen que hacer plantones o que tienen que acudir a la justicia para poder recibir ese derecho a tener una vida digna, aunque su situación de salud esté complicada. Y lo digo así, aunque suene obvio, porque en algún momento en este país se dijo que las personas que ya estaban complicadas en su salud o que estaban condenadas a morir, ¿para qué ayudarlas? Ese era el concepto de salud con el que en algún momento se manejó el sector público de la salud en este país. Pero quisiera poner un cuadrito, si me ayudan, para saber por qué estamos hablando de derechos de las mujeres el día de hoy. Dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia durante la pandemia. Y esto se suma o agrava la situación que ya estaba de antes, que era seis de cada diez mujeres sufrieron algún día algún tipo de violencia. Una de cada diez recurre a la policía en busca de ayuda. 172 mujeres y niñas han muerto en este 2021 en Ecuador por razones de género. Cada 41 horas una mujer es asesinada en nuestro país. Y cuando uno ayuda a una mujer, realmente lo que sucede después es que está salvando un núcleo familiar. Y eso es lo importante de enfocarse en las mujeres. Vamos ahora con los planes. Ya se resolvió en cierta medida el tema de presupuesto, porque nunca, siempre termine siendo insuficiente. Son 24 millones de aquí al 2025, estamos hablando que son más o menos 4 o 5 millones para cada año que va a faltar, ¿verdad? Pero bueno, se ha mejorado. Ahora, en estas casas violeta, ¿qué es lo que se va a atender? Sí, los 24 millones desde hasta el 2025. Sin embargo, la inversión más fuerte va a ser en el año 2022, con aproximadamente 8 millones de dólares. Y nosotros tenemos una proyección de tener ya cinco centros violeta para el año 2022. ¿Qué van a tener estos centros violeta? Depende muchísimo de la localidad. Por ejemplo, en Guayaquil estamos trabajando para que también exista un espacio para emprendimientos. La locación que tenemos nos da para que mujeres tengan sus ferias de emprendimientos, tengan actividades que puedan también trabajar este ambiente tan poderosa que es la libertad económica, la libertad financiera para las mujeres. Sin embargo, más allá de todo eso, lo que van a tener en común los centros violeta es a las siete primeras instituciones que trabajamos en atención de violencia. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, ECU-911, Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a tener el apoyo de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados. También, Janet, nos estamos anclando a lo que hace la academia. Firmamos un convenio con la Universidad Católica para trabajar con sus pasantes de las diferentes áreas, de las diferentes carreras. Incluso con la Universidad Católica de Guayaquil estamos haciendo la adecuación del espacio físico porque es muy importante que no exista revictimización. Las mujeres, cuando solicitan ayuda, casi siempre van con sus hijos y con sus hijas y a veces no tienen el espacio para que los niños, para que las niñas estén a salvo mientras ellas están pidiendo ayuda. Eso en Guayaquil. Por ejemplo, otra de las zonas en las que estamos priorizando es frontera norte, frontera sur, en la Amazonía ecuatoriana, ahí, ¿qué nos han dicho las mujeres ecuatorianas? Que necesitan atención médica, sobre todo lo que tiene que ver con los partos, con los cuidados que se tienen que hacer mes a mes cuando están atravesando un proceso de gestación. Instalamos ya una mesa con las mujeres guauranes en la Amazonía ecuatoriana y eso es lo que ellas nos han pedido. Adicional a todo lo que tiene que ver con la atención en primera línea, ellas nos han pedido urgentemente tener un espacio de atención para la salud y con un enfoque de interculturalidad. A ver, esta medida si bien es importante, digamos, se enfoca en el después, es decir, cuando ya la mujer ha sido violentada y que tenga a dónde acudir y que sea un lugar que respete sus derechos y que respete su dignidad, que no la revictimize como usted ha manifestado. Mi primera pregunta es la siguiente, si bien hay un esfuerzo en crear estas nuevas casas de acogida, ¿por qué no se trabaja con las casas de acogida que ya están en el país y también con organizaciones de mujeres a nivel nacional que podrían también trabajar en la parte de reacción al problema? Claro, los centros Violeta no van a ser casas de acogida. De hecho, nosotros coincidimos con usted, Janet, que lo que hace sociedad civil durante muchísimos años hay que fortalecerlo y por eso estamos trabajando, mantenemos los convenios con las casas de acogida y con los centros de atención integral. Los centros Violeta van a ser este espacio de articulación en donde todos quienes trabajamos en violencia vamos a estar ahí. Por eso le decía, los emprendimientos, vamos a trabajar en el fortalecimiento de las capacidades blandas, va a ser un espacio de atención especializada para las mujeres. Con las casas, con los centros de atención integral, seguimos trabajando, de hecho estamos cerrando el año, vamos a lanzar nuevamente la convocatoria para seguir aportando el fortalecimiento de lo que hace sociedad civil para las mujeres que el trabajo de ellos es 24-7, es todos los días del año y más en estas épocas como diciembre que se acercan feriados, los festivos, es un trabajo muy muy fuerte que hacen las casas de acogida. Justamente las casas de acogida se necesitan porque el momento que la mujer está viviendo y sufriendo violencia necesita tener un lugar a donde ir. Esa es una de las principales o una de las razones por las que las mujeres se quedan en ese hogar de violencia porque no tienen a donde ir. Entonces estas casas de acogida se convierten en algo, un punto súper importante para poder iniciar la salvación de esa mujer. Pero ahora son muy pocas a nivel nacional, ¿se puede trabajar en crear más? Efectivamente son 15 casas a nivel nacional, la Secretaría de Derechos Humanos mantenemos convenio con 5 casas de acogida, hay otras instituciones del Estado como el MIES que tiene también sus convenios con las casas de acogida. Las casas de acogida son indispensables para el momento en el que la mujer tiene que salir de su hogar y necesita estar a salvo. Sin embargo la norma o la ley orgánica para erradicar la violencia nos dice que es de última rata, o sea que la mujer es la última que debe de salir de la casa. Sin embargo se han dado circunstancias en las que debe salir de la casa con sus hijos. Construir o tener una casa de acogida es un trabajo sobre todo de sostenibilidad porque la casa de acogida tiene que ser un espacio que le permita a la mujer en el 3, 6 meses que va a estar en la casa de acogida tener un trabajo psicológico muy fuerte que le permita diseñar un proyecto de vida de cara que cuando salga de la casa de acogida no regrese a donde estaba viviendo violencia. Por eso es que cuando estás en la casa de acogida trabajas muy fuerte lo que es la parte psicológica, el proyecto de vida y construir redes de apoyo. En el país hay algunos GATS y de hecho la ley les faculta a ellos a tener estas casas de acogida. Hemos trabajado con los GATS a nivel de todo el país dando el asociamiento de cómo tiene que ser una casa de acogida, cuáles son los mínimos que tiene que tener una casa de acogida, las normas de control de una casa de acogida porque tiene que ser también un espacio seguro. No se trata de abrir una casa de acogida y las mujeres no. Es un espacio de sanación de la violencia que viven las mujeres. Una de las, digamos, esto como digo es la parte de la atención, la reacción frente al problema. Pero ¿qué se está haciendo para la prevención? Y quisiera empezar con una reflexión porque yo creo que en el país no estamos conscientes de lo que está sucediendo con las mujeres y con la violencia intrafamiliar. Es decir, como que tendemos a separar las violencias que vivimos en el país y en cambio yo encuentro siempre que hay un origen y una raíz principal y esa raíz principal está la violencia en el hogar. Tenemos esta cifra que cada dos días, en promedio, cada dos días muere una mujer de manera extremadamente violenta en manos de muchas veces sus propios familiares o en el 90% de las veces en manos de sus propios familiares y ya nadie se admira. Y quiero hacer una comparación con todo el respeto del caso, pero solamente para la reflexión. Nos hemos absolutamente quedado absortos con toda la razón frente a lo que está sucediendo y lo que sucedió en las cárceles de nuestro país, en donde hemos tenido 116 muertos, 68 muertos en un solo día, de una manera brutal. Pero eso nos impresiona porque lo estamos viendo y porque es algo masivo y hay que impresionarse y hay que hacer algo, por supuesto. Pero todos los días, cada dos días muere una mujer de la misma manera y nadie se impresiona. No sé usted con qué realidad se ha topado, porque cuando no hay conciencia en la población es muy difícil resolver un problema. Janet, antes de estar en la Secretaría de Derechos Humanos yo trabajaba en sociedad civil y estar hoy en día en la Secretaría de Derechos Humanos, recibir todos los días casos de violencia sexual hacia niñas, violencia hacia las mujeres, hacia niños, hijos, hijas violentados, las mujeres también fuertemente violentadas, femicidios, ha ratificado muchísimo más este compromiso de trabajar por una vida libre de violencia. En Ecuador está muy normalizada la violencia, desde cosas cotidianas, y aquí abro un paréntesis porque el femicidio es un delito prevenible, es un delito que va escalando, que empieza desde actitudes pequeñas de control, de manipulación, de a dónde te vas, con quién te vas. Ahora, por ejemplo, en los jóvenes se ve muchísimo el control de dame la clave de tu Facebook, de tu Instagram, estos mecanismos de control, en la parte económica, la libertad financiera de las mujeres, y aquí hemos normalizado muchísimo la violencia y se conecta también con lo que mencionó Janet, por ejemplo, en el sistema penitenciario nosotros hicimos una caracterización de las personas privadas de libertad y fue muy triste ver que el 16.86% de las detenciones que se dan a nivel país son por violencia intrafamiliar y que estas personas que están muriendo en los centros de privación de libertad vivieron violencia a lo largo de su vida, desde los 11 años que se dan las primeras detenciones por estar relacionadas con microtráfico, de niñas que salen de sus hogares porque son víctimas de abuso sexual, que se encuentran en la calle y que siguen en los círculos de la violencia. Como sociedad tenemos este compromiso de trabajar con todas, con la familia, con la educación, con todas las áreas de vida de una persona para ponerle fin a la violencia y no es una utopía, es un trabajo de día a día ir cambiando las percepciones que tenemos de la violencia por eso es que desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos un convenio con la UNAE para trabajar en la formación de formadores, desde la educación inicial, las niñas y los niños se ven iguales hasta los 8 años. Quisiera citar simplemente una encuesta que hizo Quito Cómo Vamos esta semana, la analizamos, pero este punto a mí me impresionó y ya no pude tocarlo con Daniela Chacón. Estamos tan acostumbrados a la violencia intrafamiliar y la hemos minimizado tanto que ya no es un problema importante o tan importante para las familias. Entre los problemas más graves de seguridad que se presentan en su barrio, pregunta Quito Cómo Vamos, la violencia intrafamiliar ocupa el puesto número 13 y ha bajado, ha bajado esa sensación de que la violencia intrafamiliar es un problema. Entonces esa es la realidad con la que trabajamos, está muy normalizada y no estamos conscientes de la cadena que genera la violencia intrafamiliar hacia la violencia que ya vivimos en las calles, hacia la violencia sexual, hacia el microtráfico, hacia el consumo de las drogas, hacia la delincuencia, todo empieza en casa. Ahí es donde empieza, es donde está la raíz de muchos de los graves problemas que estamos viviendo en el Ecuador. Y ahí mi preocupación, porque usted está planteando una solución desde las escuelas y colegios y yo no entiendo cómo el maestro va a poder entrar en la mente, en los valores y en la vida diaria de un niño que aunque vaya al colegio y en el colegio le digan todas las maravillas que puede hacer en su vida, llega a su casa y ve cómo le golpean a su mamá, cómo insultan a su mamá o cómo se maltratan entre sus padres o violencia, mal ejemplo, corrupción. Es decir, siento que, bueno, no voy a decir que no estamos haciendo nada, pero que no estamos atacando el problema realmente en su raíz. ¿Cómo trabajar con la familia? Ahí es donde está la clave. Con las familias y con las mujeres estamos trabajando a través de talleres directos, puntuales de sensibilización y sostenidos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Manta con las mujeres en la industria de la pesca, estuvimos en Durán con mujeres en la industria del camarón. Y yo les comentaba que hay una ley que te protege, que hay una ley que si es que tú necesitas ayuda, te dan un papelito que se llama boleta de auxilio y que es tu salvación. Nos encontramos con mujeres que no conocían de la importancia de esta ley o de las herramientas que tenían con esta ley. Entonces, es muy importante que la ciudadanía, que las mujeres, que las niñas conozcan sus derechos, que reconozcan la violencia. Les comentábamos, por ejemplo, que existe la violencia patrimonial, que existe la violencia en el trabajo, que existe la violencia intrafamiliar. En pleno siglo XXI, cuando la información se ha democratizado tanto, cuando todos tenemos de alguna manera una posibilidad de enterarnos de lo que sucede alrededor de nosotros y en el mundo, ¿todavía estamos enseñando esas cosas básicas? ¿Esa es la realidad? Sí, todavía estamos enseñando a las mujeres herramientas para que puedan solicitar ayuda, salir de los círculos de la violencia. Si bien hoy en día tenemos el internet, tenemos el teléfono, hacemos en tres segundos una búsqueda en Google, las herramientas de cómo pedir ayuda todavía son muy desconocidas por las mujeres. De ahí la importancia de estar permanentemente visibilizando la violencia, diciendo, no es normal, no está bien que pase esto en casa, tienes derecho a una vida libre de violencia. Conversábamos con las mujeres en Manta y hablábamos de sus situaciones y de sus casos y ellas nos decían, yo no sabía que eso era prohibido por la ley, no sabía. Y esa es la realidad con la que nos hemos topado en la Amazonía ecuatoriana, lo mismo, lo propio. Las mujeres están también empoderándose de sus derechos. Si bien desde hace muchísimos años hasta acá han habido un avance significativo de derechos de las mujeres, tenemos leyes, tenemos leyes de participación, la violencia hoy en día es muy fuerte en el país y está en todas las esferas de las personas. Por eso es que este es un trabajo de todos los días, de segundo a segundo y realmente nuestra tarea habrá terminado cuando ya en el país no exista violencia. Y hay que concientizar algo porque cuando uno habla de violencia contra las mujeres y cuando uno habla de derechos y cuando uno habla de igualdad de género, no sé, esto se convierte como en una lucha entre hombres y mujeres. Esto se convierte en como que si los hombres son los malos y las mujeres son las buenas y creo que esa también es una forma equivocada de enfrentar este problema. Si nos ponemos a ver cada hombre, cada niño, cada joven que es protagonista de violencia fue en algún momento víctima de violencia también y ese es el círculo que tenemos que romper. Por eso es importante trabajar en la familia y trabajar en el tipo de educación que le estamos dando a nuestros hijos. Y ahí quiero ir, ¿qué se les está enseñando en estos talleres a las mujeres y en donde también deberían estar integrados los hombres? Porque, por ejemplo, hay que luchar contra la idiosincrasia y todo el mundo dice, cuando le dicen a uno hay que luchar contra la idiosincrasia, la gente dobla los papeles, cierra las carteras y realmente se va porque se plantea como algo imposible de lograr, que es cambiar la idiosincrasia de la gente. Pero si no atacamos a ese punto, vamos a seguir gastando dinero, dinero, dinero y creando miles de casas de acogida y casas violetas y creciendo los presupuestos para atender, para crear más fiscalías y más psicólogos y más todo. Y ahí no está, nunca vamos a tener una solución sino más y más violencia. A las niñas se les tiene que enseñar que tienen que estudiar y ese es un derecho que te tiene que garantizar el Estado. El título profesional es el marido que nunca te abandona, es el amigo que nunca te va a maltratar, es el elemento que nunca te va a dejar sola, que te va a permitir sobrevivir en medio de cualquier realidad. ¿Cómo estamos ahí? En esa concientización. Justamente, Janet, además de este presupuesto que le comentaba, estamos trabajando y destinamos y separamos un presupuesto muy importante para trabajar con los niños y con los hombres, porque a la par que empoderamos a las mujeres, también tenemos que trabajar con los hombres para que nos veamos como pares y que siempre prime el respeto en cualquier relación. estamos trabajando en un sistema de cuidados. ¿En qué es los cuidados? En tener hogares y familias sanas, en donde exista corresponsabilidad familiar, en donde hay comida para dos, se lava los platos entre dos, en que las cargas no sean únicamente para las mujeres, que los hombres también tengan este compromiso. Pero Bernarda, también hay que enseñarle a las mujeres que así como en este tema cultural, que hay que romperlo, de que los hombres se pueden lavar los platos, que no pueden hacer las cosas del hogar, que no tienen que cuidar a los hijos, rompámoslo, hagámoslo mitad a mitad, 50 a 50, igual, igual. Pero también las mujeres tienen que estar conscientes de que en un hogar hay que participar ambos. Hay que romper esto de que yo me tengo que buscar un hombre que me tiene que mantener para toda la vida, me tiene que mantener, me tiene que hacer feliz, me tiene que garantizar mi seguridad. Eso es falso. Eso no es una realidad, mucho menos ahora. Entonces, es estas cosas. Sí, quiero que el hombre 50 a 50, lave los platos, ponga pañales y todo, y me parece muy bien que lo haga. Pero también tenemos que educar mujeres que en un futuro puedan asumir el 50% de la seguridad, la salud, el bienestar económico y de todo de ese hogar. ¿O no? Sí, justamente, por ejemplo, en estos talleres que hemos hecho a lo largo del país, hablamos de la libertad financiera, de los números, y les decimos qué importante es que ustedes tengan una cuenta de ahorros, qué importante es que conozcamos estos conceptos, incluso hasta para tú tener tu propio dinero y comprarte tu propia tabla sanitaria y no tener que pedir para que estas cosas tan elementales de las mujeres. Y en un futuro, Bernarda, si esa relación se rompe porque se va con otra, porque se quedó discapacitado, porque se murió, porque se quedó sin empleo, hay tantas cosas que hay que abordar. Si eso sucede en un futuro, que esa seguridad económica, esa cuenta de ahorros y todo sirva para que esa mujer pueda sobrevivir sola, sin tener que estar rogando por una pensión alimenticia. Sí, justamente, nuestro eje de trabajo es que las mujeres tengamos este liderazgo de nuestra propia vida, que nos pongamos, y sobre todo quienes son madres, por ejemplo, yo les hacía esta reflexión, les decía, ustedes ahora que viene la Navidad, van a buscar que la mejor parte de la comida, del postre, les van a dar a sus hijos y a su pareja. Piensen ustedes también, por un momento, en ustedes, y ustedes sean las dueñas de su vida, de sus decisiones, incluso hablamos de algo tan importante como el descanso. Después de todo lo que vivimos en la pandemia, que todo se pasó a la casa, tengan ustedes también su tiempo para descanso, porque es su salud mental. Y con los hombres, Janet, por ejemplo, estamos trabajando con los padres en talleres, por ejemplo, de trenzar el cabello de sus hijas, de crear relaciones de confianza, de empoderamiento, y no perder de vista también que el hecho de que tú les enseñes que hay cosas que no se pueden hacer, que nadie les toca a las niñas, que nadie les toca a los niños, ayuda a que los niños y las niñas también reconozcan si es que están viviendo violencia, se pida ayuda. El Estado aquí tiene una corresponsabilidad muy, muy grande, y eso nunca hemos perdido de foco nosotros. Pero hay que trabajar en todas estas aristas que se mencionan, y por eso es que el trabajo es integral, y es con toda la sociedad. Lamentablemente, estamos teniendo un país que todavía normaliza muchísimo la violencia, pero poco a poco hay que ir rompiendo los paradigmas en todas las áreas, y en todas las tareas. Por ejemplo, hemos estado trabajando con mujeres en la ciencia, mujeres en las TICS, las mujeres fueron las primeras programadoras, y justamente ayer con Mintel se suscribió un convenio para que regresen, que se retomen esta fuerza las mujeres en las tecnologías. Entonces, hay que ir trabajando a la par de ir rompiendo estos paradigmas. Quiero rescatar algo que usted dijo hace un momento, y que es parte de esta lucha contra la idiosincrasia, y es que, por ejemplo, las mujeres, nuestras abuelas, nuestras mamás, incluso tal vez mi generación ya ha cambiado un poco, las generaciones más jóvenes también, pero hay que seguir trabajando. Y es en esto de reconocer ese sacrificio que uno hace por la familia, por amor, tiene que ser reconocido por el resto de familiares. No puede ser posible que tú seas, o sea, que las mujeres sean consideradas como las mártires de un hogar, que tienen que dejar el pedazo de comida para que los demás coman. Sí, uno lo hace y lo vamos a seguir haciendo, pero tenemos que reconocerlo como un acto de amor y la familia tiene que reconocerlo también, no tiene que normalizarlo también, que si alguien deja de comer tiene que ser la mamá, si alguien tiene que hacer los quehaceres del hogar cansado o no cansada tiene que ser la mamá. Eso es algo, son trabajos y labores, entrega que hacen las mujeres por amor y tienen que ser reconocidas por la mujer primero como algo que hace por su familia y la familia tiene que reconocer eso como algo que hace su madre o la mujer para que el hogar esté bien. Necesito terminar esta conversación, pero quiero ir a la parte del emprendimiento y allí esos 24 millones para esta atención emergente, digámoslo así, de la situación de las mujeres es muy importante, pero se necesita dinero para poder levantar, impulsar, preparar, capacitar a las mujeres en sus emprendimientos para que vayan mucho más allá de las labores manuales y no quiero por supuesto minimizarlas en lo más mínimo, pero las labores manuales y corríjame si me equivoco siempre van de la mano de un bajo precio y ese bajo precio no les alcanza para salir de ese nivel de pobreza que necesitamos que salgan, necesitamos otro tipo de capacitación y impulsar otro nivel y otro tipo de emprendimiento. Sí, desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Gobierno Nacional Janet, nosotros nos hemos puesto como meta lo que es la economía violeta, que las mujeres accedan al mercado formal del empleo y dentro de estos 24 millones de dólares hay un rubro específico para el desarrollo de las habilidades de las mujeres para acceder a empleos, mejorar sus emprendimientos, mejorar la cadena productiva, mejorar la comercialización, venta de sus productos, hacer que sus emprendimientos, no quedémonos con emprendimientos, sino que del emprendimiento pasemos a ser empresarias. Eso es lo que estamos trabajando en todo este concepto que es muy global, que es la economía violeta y de estos 24 millones de dólares tenemos un rubro específico para el desarrollo de las capacidades de las mujeres en emprendimientos en aras de buscar lo que nosotros llamamos la libertad económica. Nosotros queremos que las mujeres tengan alas de libertad, que estén empoderadas porque la libertad económica es una herramienta poderosa para romper los círculos de violencia. El último tema que ya se me estaba escapando ya envuelta en esta conversación de temas tan importantes. La Asamblea Nacional debatió ayer en primer debate el tema de aborto por violación para poder extender este derecho para las mujeres. ¿Qué piensa la Secretaría de Derechos Humanos? Desde la Secretaría de Derechos Humanos, en primer lugar, siempre somos respetuosas de las funciones del Estado. La Asamblea Nacional tiene una tarea y una responsabilidad histórica muy grande de darle contenido a lo que la Corte Constitucional ya resolvió. La violencia sexual en el país es una de las más alarmantes de la región. La Asamblea Nacional tiene en este caso una responsabilidad muy, muy grande. Estamos nosotros siguiendo de cerca el debate de la Asamblea Nacional y más allá de tener una postura con respecto a la interrupción del embarazo, lo que nosotros estamos haciendo desde el Gobierno Nacional es prevenir las violencias sexuales, es trabajar en la prevención que nunca antes se había trabajado. Han habido esfuerzos por trabajar en la prevención, pero hoy en día vamos a tener un presupuesto para prevenir la violencia sexual que es muy, muy alarmante en el país. Espero y confío que la Asamblea Nacional tenga un debate de altura, un debate técnico y que le responda a la ciudadanía porque este es un problema muy grave en el país. ¿Usted estaría de acuerdo más allá de la moral, más allá de la religión, que el aborto es una realidad en el país? Todos los días llegan a la maternidad y si ahora llora aquí en la ciudad de Quito niñas, jóvenes, mujeres que se provocan los abortos o que acuden a donde personas no capacitadas para poder intervenir o interrumpir un embarazo y llegan al borde de la muerte y hay que darles la atención. Ese es un punto de discusión que está allí, más allá de lo que uno piensa y de la moral y de la religión. La realidad está allí. Sí, la interrupción del embarazo es una realidad que ha acompañado a la humanidad durante muchísimo tiempo. Hoy en día que estamos en esta función pública hemos visto casos muy dolorosos de agresiones sexuales a niñas y que terminan en estas lamentables emergencias obstétricas y el Estado ecuatoriano tiene que garantizar la vida de las niñas, de las mujeres. Tenemos esta responsabilidad muy grande como país. Hace poco nosotros reportábamos ante la CEDAW que es el Comité de la Convención de las Naciones Unidas para eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres y nos pedían los datos del país y este Comité Internacional se quedaba profundamente preocupado por la violencia sexual que vive el país y nos preguntaban ¿cuántos casos se han dado desde que la Corte Constitucional resolvió? Les mencionamos de algunas métricas y eran niñas, eran niñas. El promedio era 13 años y eso es violación, eso es agresión sexual y eso tenemos que trabajar muy fuertemente en la prevención de estas agresiones hacia las niñas y hacia las mujeres. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias Bernarda por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janelle. Y gracias por la mariposita. Sí, del símbolo de... El símbolo en contra de la violencia de las mujeres. Me uno totalmente. Muchísimas gracias, Janelle. ¡Gracias!